¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Los invito a aprender hoy el himno número 8, Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos el redil de mi dueño, dime pecador perdido y vil. El cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre Jesús y mi viable augura tendré. La pulsante insignia llevó. Bueno, este himno tiene tres estrofas y el coro, le voy a dejar la letra completa y los acordes en aleguitarra.com. Está en la tonalidad de re. En la página ustedes tienen la opción después de bajar el tono, si les resulta muy alto. Y bueno, el ritmo que hago básicamente es para arriba y para abajo, lo que yo hago es alternar un poquito las cuerdas graves y las cuerdas agudas cuando hago el rasgueo. Así que bueno, espero que sea una guía para ayudarlos a aprender este precioso himno. Si fue así, le pueden dejar me gusta y también compartir con otros hermanos para que puedan aprender estos preciosos himnos. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.